¿Qué es el caso de la isla? Usted corrió riesgo de ser desaforado, fue un momento difícil, ¿está limpio en ese sentido? Totalmente, todos los asuntos por los cuales fui sometido a diversas denuncias están resueltos en su totalidad, hoy por hoy se pudo construir ahí un mercado que es la isla, la isla, lamentablemente el proyecto que dejamos fue modificado y hoy por hoy la isla no es el gran mercado que nosotros hubiéramos vislumbrado. Pero en fin, ese asunto quedó resuelto, como otros más que tuve, realmente había toda una estrategia perversa por querer vernos empañados en nuestro quehacer cotidiano por las denuncias a las cuales fui objeto. Hoy por fortuna les pude a los ciudadanos que todos sus asuntos legales quedaron en el pasado perfectamente archivados y resueltos y donde mi honorabilidad quedó de manifiesto en todos estos asuntos. En el caso del mercado de abastos, donde se presumía que los lotes habían sido para favorecer a algunos funcionarios, ¿ese caso ya no está abierto? No, ahí no tuvimos nada que ver realmente ese proyecto del mercado de medio mayoreo, mercado de abastos, se desarrolló con el apoyo del ayuntamiento desde la época de Armando Croyo y de un servidor, apoyamos con la introducción de la infraestructura básica, fue una asociación entre ejidatarios y comerciantes, no tuvimos nada que ver en esa asociación, hoy por hoy es un proyecto exitoso, donde también personas ajenas a este proyecto trataron de generar ahí un conflicto al interior que también hoy por fortuna está totalmente resuelto. Prueba de ello es que aquí estamos y que el mercado está funcionando y bueno, son de esos proyectos que le apostamos como gobierno, que generaron empleos, que generaron inversión, que logramos que se pudieran asociar los ejidatarios de Agustín Millán y los comerciantes. Entonces, esas cosas son las que hay que promover para que se reactive la economía en nuestra zona. El tema de las famosas mamparas que se prestaron para la campaña de Sergio Penagos, usted acudió a declarar en algún momento. Así es. Qué bueno que tocas ese tema. Ojalá y que con esa rapidez, con esa exigencia, traten a los actuales funcionarios de gobierno del Estado que fueron sorprendidos, tratando de utilizar los programas sociales con fines partidistas. En aquel entonces, por una omisión, y yo creo que hasta actuaron por desconocimiento, funcionarios del área de comunicación social prestaron una mampara al candidato de aquel entonces, Sergio Penagos, que inclusive lo hicieron a pena luz del día en un conocido restaurante. Y ellos pensaron que era algo natural. Comúnmente el ayuntamiento prestaba el servicio de mamparas a quien lo solicitara. Inclusive lo habían prestado a eventos de tipo político, más no en campaña, a otros institutos. Finalmente una persona denuncia a estos elementos. Lamentablemente la justicia actuó y tuvieron que, inclusive fueron detenidos, y tuvieron que ellos mismos salir adelante de este penoso trance. A mí se me quiso involucrar en este asunto, no tuve nada que ver. Yo jamás autoricé el préstamo de estas mamparas. Eran asuntos que ni siquiera llegaban a mis manos. Automáticamente eran canalizados a través del Centro de Atención Ciudadana al área correspondiente, que en este caso era la Dirección de Comunicación Social. Pero es otro asunto que también está resuelto. No tengo nada que ver en lo absoluto. De estos tres casos, la isla, Mercado de Abastos, el caso de personal de comunicación social, ¿hay resoluciones ya judiciales que han determinado...? Así es, tengo los resolutivos y no tengo ningún problema en ese aspecto. Y bueno, ojalá y la ley se aplique parejo también para aquellos malos funcionarios que sí, ahí se ve toda la perversión de cómo están tratando de desviar recursos, de dejar fuera a las mujeres de oportunidades por no simpatizar con su instituto político. Y bueno, pues ojalá y con la vida, con la vara que midieron en aquel entonces a mis ex colaboradores, midan a los actuales funcionarios de gobierno federal y de gobierno del Estado. En ese sentido, usted ha hablado de estas partes de fuera que trataron de involucrarlo, de dañarlo. Hoy, a tanta distancia, ¿es posible ya decir los nombres? Digo, ¿quién fue? ¿Quiénes eran? ¿Quiénes lo estaban atacando? ¿Usted en algún momento dijo que lo iba a decir? Sí, iba a escribirlo en memorias. ¿En el 2010 antes? ¿Lo va a decir hoy? Le vamos a poner un poco de pimienta al asunto. Él, el mismo gobierno del Estado en turno, algunos funcionarios buscaban generar este tipo de acciones para empañar. No era algo personal contra Hugo Fernández, era algo en contra del Partido Acción Nacional. Y bueno, fue algo que ya pasó, inclusive perdoné, le di la vuelta a la hoja. Yo me encuentro con nuevas energías para enfrentar los nuevos riesgos, yo lo sé. Participar en la función pública no es fácil, pero creo que vale la pena, vale la pena Córdoba y el distrito. Y nos las vamos a rifar, como dicen los chavos. Oiga, y hablaba de oportunidades. Si está inflado el padrón, ¿cómo lo hicieron para ganar? Tanto que se ha hablado de la gente de oportunidades que los apoyó para que ganaran. Así es. Dentro del partido hubo una afiliación de gente que justamente tiene acceso a este tipo de programas. Esa no la hice yo, ni nadie de los que estamos contendiendo, en este caso Tomás, un servidor. Esto se hizo, no sé si estuvo bien hecho o no. Lo que sí sabemos es que el presidente del comité en ese momento turnó su queja al Comité Ejecutivo Nacional del PAN y aparentemente dieron por buena la afiliación de esta gente. Estos ciudadanos, miembros activos del PAN, beneficiados de dicho programa, pues tuvieron a bien emitir un voto, no sé por quién. Realmente sucede como en la elección que vamos a hacer en estos días. Ellos emitieron un voto, fue un voto libre y secreto. Y bueno, esta es la historia de ese asunto donde no tuve nada que ver, únicamente tratamos de convencer a muchos de los miembros activos. Fuimos a visitar a estos miembros también y bueno, les planteamos ahí nuestro interés por participar y ellos determinaron, pues en este caso creo apoyar a los candidatos que hoy por hoy estamos en plena campaña y Tomás por iniciar. ¿Ustedes se cercioraron que hayan sido legalmente afiliados o no les importaba simplemente que votaran? Yo no entré a tanto detalle de andar revisando porque hay gente que inclusive no tenía yo a bien conocer. Ellos tenían o estaban acreditados dentro del listado nominal, dentro del padrón que se puede verificar. Es un padrón público. Puede uno indagar quiénes son los miembros activos de Córdoba y ahí van a aparecer sus nombres. Y no sabemos más nada, o sea, eso es lo que realmente pasó en este caso. No, no sabes si están legalmente o... Sé que están legalmente, ellos están legalmente. Que hubo una inconformidad que tornó en su momento el presidente del partido, sí, pero que el CEN tan no prosperó que ahí siguen. Son miembros activos con uso de sus facultades y derechos dentro del PAN, pues para participar en las asambleas, para escoger a los dirigentes, para escoger a candidatos. Entonces, mientras ellos tengan sus derechos a salvo, pueden participar como cualquier miembro activo que tenga años o meses de estar afiliado. Esa es la realidad que tienen ellos como miembros activos del PAN. Hoy, ¿qué oportunidades? Bueno, cuando hay un cambio de gobierno federal y ellos operan esos programas, ¿hay algún riesgo de que ya no se vean ustedes favorecidos? Muchos nos han cuestionado que el PAN manipuló los programas. Yo tengo un razonamiento aquí muy simple. Si hubiéramos sido tan hábiles para haber manipulado el programa oportunidades, pues no nos hubiéramos ido a la tercera fuerza en la pasada elección federal. En Veracruz nos fue muy bien como partido, fuimos la primera fuerza política, pero realmente no hubo eso que se comenta. Hoy por hoy, lo que sí vemos con preocupación es que muchos beneficiados de este programa, gente muy humilde, está siendo dada de baja. Esa es la queja que hemos tenido en estos días, y donde nos han manifestado su molestia, porque es gente que sigue en situación de pobreza, y bueno, lamentamos que se le esté dando un sesgo partidista a este programa, porque creo que la pobreza no debe tener colores. Creo que debemos dejar a un lado, y lo digo para todos, creo que ningún partido debe lucrar con la pobreza. Creo que es algo indigno, es algo que no debemos de permitir, porque es utilizar a esta gente como carne de cañón, y es la gente que requiere justamente de este tipo de programas, de dar seguimiento, de dar una evaluación, para que ellos gradualmente, con el producto de su esfuerzo, trabajo y preparación, puedan salir adelante. Después de su gobierno, el último panista, la mayoría votó por el PRI, ¿por qué fue un voto de castigo? No, fíjate que, haciendo un análisis de aquel entonces, creo que el pan llegó muy confiado a esa elección, la campaña de aquel entonces, de nuestro candidato, faltó yo creo que un poco más de trabajo, creo que había un exceso de confianza, y fue lo que generó el resultado adverso. Inclusive yo tengo algunas encuestas, comúnmente medía yo el trabajo que desarrollaba el ayuntamiento, medía los funcionarios, medía las dependencias, inclusive me medía a mí como alcalde, y las evaluaciones eran buenas, realmente había una buena calificación de los ciudadanos por el trabajo realizado. Por eso me puedo atrever a decirles que no hubo un voto de castigo, sino que fue creo que un exceso de confianza y una campaña que se separó del resto de las otras campañas. Como bien recuerdan, era la campaña a la gobernatura y a la diputación. Esta campaña a la municipal se desliga y creo que ahí fue el error. Porque en Córdoba las otras dos campañas fueron ganadoras, la de diputado y la de gobernador. Entonces creo que ahí fue la causa que creo que generó ese resultado adverso para nuestro partido. Hablando de eso, usted fue un alcalde de cuatro años, ¿qué errores que cometió recomendaría no volver a repetir? Yo creo que hay que tener mucho cuidado con los asuntos jurídicos. Yo sería una recomendación que daría a cualquier candidato. Hoy por hoy hay que estar muy atento a los asuntos jurídicos, tener un área bien equipada, fortalecida. Eso es algo que deben de tener en cuenta. Básicamente. Yo creo que es un área que hay que ponerle atención. Y yo les recomendaría otra cosa, que es algo que a mí me dio mucha fortaleza. Involúquen a los ciudadanos. La participación ciudadana es la mejor herramienta, es el mejor apoyo. Hay que invitarlos a que nos ayuden a tomar decisiones. Hay que involucrarlos. Hay que preguntarles qué quiere el ciudadano. Luego llegamos con ocurrencias a querer decirles qué hay que hacer o qué le hace falta a la ciudad. Que ellos no nos digan, que los involucremos más, que transparentemos las cosas, que sean integrantes de las contralorías sociales, de los observatorios ciudadanos. Creo que ahí es mucho de las fallas que han tenido estos últimos gobiernos que han dejado a un lado la participación ciudadana. Gracias. Gracias. Gracias.